Buenas tardes, mi nombre es Benito Pérez Pereira. Realmente, yo soy naturalmente de Camichaco y da 50 años. Bueno, solamente actualmente a mí somos 5 nomás. Para la dedicación anteriormente, simplemente trabajábamos como diariamente para mejorar la producción, mejor la venta del mercado, primeramente estaba probando con todo lo que era verdura. Y viendo eso, toda la naturaleza venía del agua, de esa manera, yo como tenía el terreno en la altura, me dediqué a trabajar la yuca, el plátano, el maíz y solamente son, como se puede decir, de cuando llevar el pan para hoy y mañana. Y luego sacaba la yuca, sacaba el plátano y no quedaba nada. Bueno, yo agradezco 100% a la empresa por estas actividades y este cultivo de cacao que nosotros estamos haciendo. Para mí, yo me siento muy contento, muy tranquilo. Y además de eso, como digo, no solamente viene a dar este cultivo de cacao, simplemente a cuantas familias han mejorado su vivienda y a cuantas familias, han dado trabajo y siguen dando trabajo y van a seguir adelante y van a seguir trabajando en cuanto ya ellos también producen, nosotros también producimos. Nosotros ahorita estamos trabajando extensamente y nosotros no bajamos la guardia, vamos a seguir avanzando juntamente con el coche. Mi nombre es Eduardo Pinedo, soy natural de Tamishaco, tengo 57 años. En mi casa donde vivo con mi esposo, tengo cinco hijos. Antes me dedicaba a la agricultura de este joven. Cultivaba café, plátano, yuca, maíz, frijol, arroz. Busco producción con el cacao porque todavía no he sembrado, no he entendido. Pero ahora sí estoy entrando en forma porque veo que está creciendo bien y espero que la producción sea muy buena. ¿Cuántos viven en tu casa? Dos. ¿A qué te dedicabas antes? A la siembra de un marido. Pienso que voy a salir adelante. Cuesta siembra de cacao. Veo que sí me gusta irme a sembrar, a arreglarle, a abonarle. Antes de todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Gilmester Tangón Vásquez, tengo 47 años, soy de Tamishaco. Somos cuatro. En nuestra parcela sembramos nuestro plátano, yuca, camote. Puro cuestión de agricultura de yuca, plátano, a eso nos dedicábamos. Para nosotros es un reto muy importante estar trabajando con cacao del Perú. Es una oportunidad muy grande para nosotros los campesinos con este cacao. Para nosotros es un reto, para nosotros es un reto en nuestra chacra ver producir nuestro cacao. Estamos muy agradecidos a la empresa por habernos dado la oportunidad de darnos esta facilidad a los plantones y cuidarles hasta que su producción. Estamos muy agradecidos y seguir trabajando más adelante con cacao, ampliar nuestras parcelas con cacao. Gracias. Yo me llamo Javier Mapuriano, tengo 59 años, soy natural de Tapirí. Somos cinco. ¿A qué te digo? Anteriormente me dedicaba a la pesca. Es una gran expectativa que tengo y de ese modo, y gracias a esta empresa pues que nos ha venido a darnos esa oportunidad para trabajar el cacao, porque nos da todas las facilidades, especialmente la técnica pues para sembrar, para que tengamos una buena producción. Por eso agradezco pues a este programa, también a PAPE que está por todas las comunidades pues queriendo que de aquí a unos años pues tengamos algo para producir pues acerca de este cacao que es muy importante en todo el mundo. Ya. Mi nombre es José Segués Zambrano, Tamishiquino. Estoy con 68 años. Este, ¿cuántos se integran en tu familia? Son cinco. ¿A qué te dedicabas anteriormente? Al Humaral. 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 Siempre, que delje de pino. Humaral. Elje de pino, en realidad que esta planta es limpia, me interesa más que de esa madre. Porque esta es mi salvación de todo. Que trabajo menos como resulta. Marita, tú eres de Chávez, soy de Tamixiaco, 41 años. ¿Cuántos se integran en tu familia? Nosotros somos tres, yo me dedico a cultivo de piña. Vienen un poco la mejor economía. Bueno, mi nombre es Mirari Huamaní Vázquez, tengo 30 años, soy de acá del distrito de Tamixiaco. Nosotros somos seis. ¿Y a qué te dedicabas anteriormente? A la agricultura. Es bueno al sembrío de la piña, el marí, castaña, eso es lo que se produce acá en esta tierra. Bueno, con este programa el objetivo que tengo es para seguir estudiando, para poder sacar los proyectos que yo tengo adelante y bueno, dar gracias a la empresa de cacao que nos está dando este apoyo para poder uno salir adelante y sacar adelante a la familia. Y gracias a la parte técnica por apoyarnos en este proyecto que ustedes nos están. Mi nombre es Ramón Vázquez de Lavia, soy poblador de Tamixiaco. ¿Qué edad? 42 años. Mi familia tiene unos cuatro. Bueno, antes yo iba a pescar, hacían el carbón, vendía leña, cualquier trabajo independiente. Bueno, agradezco a la empresa por darnos la oportunidad de producir el cacao y es como lo vas a sacar adelante. Yo me llamo Manasuriz Oliveira Saavedra, tengo 49 años. ¿De dónde eres? Tamixiaco. ¿Cuántos enteras en tu familia? Cuatro. ¿En la agricultura? En sembrar piña, humarí, hacer carbón. Eso sí es nuestra actividad. Gracias a este apoyo que nos ha dado el proyecto Cacao, que es muy importante para el sostenimiento de nuestra familia, con el futuro.